Noyola, estuvieron casi en las piernas de Relamido. Bueno, estaban setaditas ahí en la base de Relamido todos. Señor, aquí el chiste es que todo va a cambiar, señor. O sea, el lunes aquí ya todo va a cambiar. ¿Sabes lo que sentí, señor? Ya me voy a ir. Aparte, las mujeres se quedaron calladitas, señor. No me digas. Bueno, algunas. Hay otras que se creen muy seguritas. ¿Sabes qué? Es momento de que cuides a tus hijas, que te quedes como habas de casa. Pero yo no estoy entendiendo. Tú te vas a ir con tu perrita. Espérate, espérate. O sea, yo no estoy entendiendo. ¿Se va a ir y va a volver alguien? ¿Se va a ir alguien de aquí o qué onda? ¿Sabes qué? Primero mejor lávate la boca, luego me dices. Qué bruto, mano. Ya no te entendí, te lo juro. Se me nubló la vista ahorita. Otra vez. Señor. Awesome. Señor, quiero saber si va a salir una meserita o baño. Sí, sí. Ya sé que alguien va a volver. Eso ya lo sabemos. Pero ¿va a salir alguien? No, el que volvió fue ayer el gordo de la bilis que se tranquilo. Eso ya está casi arreglado. Vomitó amarillo, ¿sí o no? Sí, señor, pobrecito, estaba muy triste. ¿Qué quieres? No te puedo decir esa, esa... El regreso. Contestar esa pregunta. El regreso va a ser completamente diferente. Ya, ya, ya. Si se quedan o no se quedan, ese es otro rollo. O sea, no sé. Ya lo sabemos, pero... ¿Qué? ¿Qué? Pero, señor, quiero saber si alguien se va a ir. O sea, lo que mi amiga dice es que si nuestro pellejo está en riesgo. Oh, lo que le dijeron. Por eso, por eso está lleno. Pellejo, o sea, usted. No, Mayito está a salvo, no te preocupes. Lo que sí le puedo decir es que las que entren les van a pagar más que a ustedes. Así es. Llevo 20 años aquí. ¿Usted cree que mi regreso te puede ir metido en ese...? Estamos ahorita en Veremos Contigo. Mamita, tú te vas a ir a comer barbacoa la próxima semana. Y bien escogidita. Bueno, checamos el aumento. Nada más que no se vuelva a poner esa pinturita en los ojos, por favor, señor. ¿Le van a pagar más que usted? Parece muñequita, Lisa. Pensé que era el escuadrón de payasos esta Valeria. Ni el arqui, así te lo pongo. Ni el arqui está en esta nómina. Y llega siendo jefe. Señores, ahí está. Ya lo mandamos. Ya se quedó. Hashtag, ¿de qué color van los meseros? Y si se queda Melissa, no se queda. Pero por lo pronto, si le cambia. ¡Ahora viene!